El fondo del rebaño y ahí había un vivero y había varias palmeras yo la he mirado como para que fuera pero en el vaso está plantada pero plantada no, no natural y un señor que fue aquí la mañana siguiente ya nos lleva al aeródromo tomamos el avión a Valdivia en la mañana siguiente en Santiago en Santiago en la mañana siguiente ya nos lleva al aeródromo tomamos el avión a Valdivia en Valdivia tomamos un transfer al terminal de uso y ahí tomamos un bus a buscar y así y después nos hacemos a la inversa y pasamos normalmente una semana o día que mía en el hotel de México no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no esta muy grande sigue creciendo ahi está ahí esta muy grande sigue creciendo Gracias.